Hola gente, mi nombre es Gerald, hoy los saludo acá desde Tapantí y les vengo a presentar la segunda parte de lo que fue la ruta Epic Up en Pérez de León así que los invito a quedarse a ver los siguientes videos y los invito a que le den me gusta si les agrada el contenido y para que me dejen su apoyo nos vemos desde aquí ya se puede ver el centro de Santo Edwiges es aquí al fondo hay que bajar todo esto de hecho este es el cruce que vamos a agarrar para subir a división 11 kilómetros que darían para esta aventura todo aquello es lo que hay que subir tenemos que seguir aquí subir seguir aquel camino que hace como que hace como zig zag y así se va zig zag hasta allá y se adentra en esa montaña hasta salida de división ahí vienen los compañeros y al fondo es donde les digo que está que pues Isavegri y esos lados este lugar es muy lindo como les digo solo que si es bastante duro para que lo consideren por si en algún momento los inviten lo que pueden hacer es venir y llevarle al suave para que no se maten acá subiendo es que si se hace como muy muy eterna la cuesta o sea son pocos kilómetros pero ya hay que entrar entre montaña ahorita no hemos empezado a entrar a la montaña ahorita seguimos a la par de potreros y no hay sombras no hay nada entonces el sol pega pega bastante fuerte y arriba es más fresco obviamente dentro de la montaña con posibilidad de que lluega así que si viene viene preparado para que no se moje en división es demasiado duro es el cerro de la muerte entonces para que tomen todas esas consideraciones de momento seguimos en Santa Eudíges allá vienen los cumpitos todavía ven todo esto que hemos subido hasta el momento y no llevamos llevamos como un kilómetro apenas pero esta vista lo vale todo aquí ya estamos metiéndonos en la montaña y aquí empieza a estar súper desvaloso y vean llevamos 1400 metros 1400 y resto y todavía vamos aquí subiendo este camino aunque se ve normal esto es como jabón casi las llantas patinan feísimo horrible está demasiado desvaloso por ser mucha montaña se pone desvaloso muy cerrados aquí de allá veníamos todo esto y empezamos a subir hasta si salió de acá esta ruta lo que tienen son asientes en todos lados aquí por ahí bueno no se ve pero ahí hay un asiento donde uno puede agarrar agua si salió de acá me metes ahí claro vean el camino ahí viene el compa ahí vienen ellos no han parado no han parado en todo este rato me llevan jalado a mí aquí llevamos 1600 metros faltan como 600 más de subida vean que bonito me invitaron para verlos caminar nada más jajaja no no más tiene una paga no no Gracias por ver el video. Bueno, en este punto ya nos falta como unos 5 o 4 kilómetros más o menos, son como 2 kilómetros más de su fría y el resto ya va como en plano falso, que llama uno, entonces vamos a ver, ven aquí sigue otra cuesta, hay un par más que según yo recuerde, verdad, no recuerdo si había más. Pero sí sé que ya estamos bastante cerca, esto sí ha estado muy duro, esta ruta es bastante, bastante, bastante dura, no es nada llevadera, digamos, y hasta el momento lleva 1780 metros de elevación, de nivel positivo. En general, el ride es muy divertido, no es lo mismo hacerlo solo que se lo acompañamos, son otros 100 pesos, la parte mental juega mucho en esta clase de recorridos. Acá voy con una gente bastante vacilona, entonces di muy chivar, no se gana pero se goza, entonces ese es otro consejo. Si vienen a hacer esta ruta, ven aquí acompañados. Aquí llevamos bastante arriba, llevamos 1900 metros de nivel acumulado, eso ya es muchísimo. Estamos a unos 4 kilómetros y medio de salir a división, a carretera principal, entonces, dile, estamos poniendo. Ya en realidad, de aquí hacia adelante, creo que ya no hay tanta cuesta. Ya debería haber pasado lo feo. Ahorita llegamos a una capilla, muy bonita, pero es para ir a tomar las fotos, antes de que se me llene la cámara y el teléfono, que llevan full, full, full de videos. Y aquí arriba el camino es una belleza, este guindo. Y aquí estamos prácticamente, prácticamente en división, espero que se vea bonito, estas tomas. Gente, ya aquí me despido, porque ya empezó a llover, no sé si voy a poder seguir grabando con el teléfono y con la cámara. Así que desde prácticamente división, los dos mil y resto, metros sobre nivel, dos mil y resto de metros de desnivel acumulados, cumplidos. Ya, ya casi salimos a lo que es la carretera interamericana, que es la carretera que sube al Cerro de la Muerte. Así que, sí, misión cumplida, una vez más. Nos vemos en un próximo video. Chao. Ah, y claro, muchas gracias a B1B y a Triventas por todo el apoyo y a ustedes por ver los videos. Gracias, hasta luego.